Hola que tal carnares, aquí Jaime again, otra vez comentando desde Herod, y bueno, ya saben que me quedé aquí Este, ok, wey, vuestros años, pero te van a apretar tu madre, ¿a poco? Vienen de este lado Eh, bueno, espero que estén muy bien, ay, no te atreves cosa esta Ay, ya los vi Ya vi estas caras de amiga Óraleo puto Padre madres, ok, hay muchos Ok, los van a matar, putos ¿Qué pedo? Espero que anden muy bien, sinceramente Y yo Si yo pues aquí, pues Sigo haciendo lucha Literalmente carnares, ¿por qué literalmente? Porque como ya lo habrán visto en un video anterior Estoy entrenando No lo habrán visto, lo habré dicho yo En un video anterior Que este, ya regresé a entrenar lucha libre Es algo que, de neta Es algo que, de neta Ma, puta madre Ma Aquí estás, wey ¡Chinga de madre, cambia! O sea, es algo que Que a mí Chinga Me van a matar Me lleva el pito O sea, es algo que Sinceramente a mí me Me compraso mucho Porque yo ya había estado Entrenando Óraleo No estáis mamando O sea, si es algo que yo ya había estado Entrenando hace mucho Y sinceramente Me agrada La idea Y me gustó mucho La idea de volver a entrenar Porque Están aquí O sea, sí Me gustó mucho La idea de este De volver a entrenar Más que nada Me animé Porque uno de mis primos Me Me dijo Óraleo No estás mamando Sí, más que nada Porque uno de mis hijos José De mis primos Me dijo Que iba a entrenar Lucha Libra Y yo dije Óraleo Pues si quieres Te acompaño Pues Oh my god Este Pues Estoy Volví a entrenar Y sinceramente Llevo dos días De estar entrenando Y créanme Que me siento Me siento Bien Ay, aquí está esta madre Este Me siento Me siento muy bien ¿Por qué Digo esto? Porque la neta Carnales Tienen que hacer ejercicio Ok No es que yo les diga Gorditos O algo así No, carnal Es simplemente Que Oh Simplemente Hay que hacer Seco 419 A cortana Martillo en posición Y lista para una nueva recogida Una nueva recogida Eh, llevo Vamos a buscar La última lancha Salva vidas Seco 419 Buena suerte Ok Ok Hasta el final Ya cuando se me termino Parando Yo tengo que hacer Todo Yo otra vez Zoro Ay, petejo Ok ¿Qué me puedo subir? Yo Quiero que me Quiero que me lleven No, pues Marapero No, pues Marapellisco Pero bueno Cargando Es algo Es algo Que se debe de hacer O sea Deben de De hacer un poquito De ejercicio No solamente Estar ahí Echendo hueva Hola La nigga ¿Y ese pinche taragón? ¡Órale, cabrón! Que te suba ese animal Gracias ¡Órale! Pero si no Siempre No es Es que es indispensable Ahora que no es Hacer ejercicio La neta Hermanos Yo que Estoy gordito Créeme Que Uno estando gordito No se siente a gusto Con su cuerpo ¿Ok? O si es muy Muy curero Ok ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? No seas No seas No seas pendejo Recarga, bestia Este Ahora si Hacer ejercicio Hacer ejercicio Es algo Indispensable Que Se tiene que hacer Carneras O sea ¿Por qué? No tanto por estética Muérete, bestia No tanto por Por estética Sino Sino Por 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 salud Cárdenas O sea Aunque no lo crean Ahí te la La diabetes Anda Anda cabroncísimo Aquí Aquí en México Sinceramente Muérete Hay muchos Niños Gorditos Demasiados A los que me gustaría Ver En la calle De Tanto de México Tanto de De donde sea O sea Hay muchos Niños gorditos Que tú dices O sea No mames Yo hermanos Yo estoy La última lancha Está cerca del borde Del acantilado Ok Yo hermanos Yo este Yo si digo Yo cabron Pues yo estoy Gordito Pues Yo digo Pues ahí ¿Dónde está Hijo de Gordito? Ahí viene O sea Yo hermanos Digo yo cabron O sea Yo estoy Gordito Bueno Digo Yo estoy Grande Estoy Gordito Pues cabron Ya es algo Muy parte De a mi ¿No? O sea Es algo Con lo que yo Tengo Que heridiar De cierta manera Pero Yo me pongo A pensar En los Niños Porque prácticamente O sea Son niños Que tienen Sobrepeso Pero cabrón O sea Cabrón Es ¿Dónde se hayan Refugiado en esa Estructura? Vamos a comprobarlo Ok A ver si cabrón Es cabrón Que tú Hola Negas O sea Que tú agarras Y dices No te pases De verga Güey O sea Como un niño Puede estar Tan gordito Y sus papás Como si nada O sea Tú si te quedas De No No te pases De riata O sea ¿Por qué? Porque es preocupante Saber que hasta Los mismos papás Llegan y les compran Porquería en media Porque sinceramente No se les puede decir De otra forma Se llegan y les compran Porquería en media Y aunque Muchas veces El niño no quiera Los papás Se encabronan Porque el niño No quiere Una grosina Tú si te quedas Yo si me quedo De esa No te pases Güey O sea Si yo si me quedo No te pases Güey O sea Sinceramente Te mal O sea Te das Te das mal De tu cabeza O qué cabrón O sea Vieras el pinche daño Cabrón Que le estás haciendo A tu hijo No pierdas el objetivo No güey No lo pierdas Simplemente que Que te veo medio Puños Puños Ay pendejo ¿Dónde estás güey? Así aprenderán Un poco Pumbas Vergas Eso no estuvo bonito Este Yo si me quedo De esa güey No te pases De De O sea Si tu hijo No quiere No le compras nada O sea ¿Por qué? Porque cabrón O sea Esas madres De sabritas De paquetazo De pexi De coca Solamente es Puro veneno Para el cuerpo humano Ok Si sabe Sabe chido Porque yo Yo lo he consumido Pero cabrón O sea Podemos registrar El interior De esas estructuras Antes de irnos Ok Ok Ya lo sé Cabrón Pero Necesito acabar Con todos Estos Nigas A ver A ver Ah Por fin Ahora si Pérenme Muchachos Ahí están Si Yo si Me quedo O sea No te pases De arriata Cabrón O sea Si supieran Todo el daño Que les hacen A sus hijos Comprándoles Tanta Tanta porquería Porque así No No has comida O desmantar Los pinches Maruchan No mamen O sea Si supieran Que Hermanos Marucha Se tarda Meses Güey Meses Ay hijo De verga Ojo Si ojo Pues chingate Eres puto Vergas La madre Con cuidado Ahora Con cuidado Si cabrón Pero Patine Décades De vergas ¿Qué te parece? ¿Cuál eres? No hay quien me pare No pues si no hay quien te pare Es muy tu pedo Cabrón Ay hijo de verga O sea ¿Qué pedo? Debemos asegurar La zona Antes de que llegue La nave de transporte Un poco Pero si yo ya no veo Más taragones Ah Yo ya no veo Más güey Si Gracias Aguanten Ok 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 Está en un crucero Del pacto El verdad Y reconciliación Lo utilicé Antes de dejar El autun El verdad Y reconciliación Está en una meseta A 300 kilómetros En el aire Ok Entonces Ay güey Como en el entreno Entonces no me mato ahí O que pedo Ahora si O sea Cabrones O sea No mamen Piensen un poquito Antes de darle Tanta Bienvenido jefe O sea Si Piensan Antes de darle Tanta mierda A sus hijos O sea No mamen O sea Sinceramente Piénsenle Porque si Está Demasiado Cabrón Ok Bueno si Está Demasiado Cabrón Que haya Niños Con sobrepeso Que hasta Ya haya Niños Diabéticos Güeyes No mamen O sea Hasta Hasta donde Hemos llegado Eso que yo Me pregunto Hasta donde Pendejos Hemos llegado Hasta donde Ya hay Niños Diabéticos El enemigo Ha capturado Al capitán Que y si Lo tiene preso En uno de sus Cruceros El verdad Y reconciliación La nave Mantiene actualmente Su posición A unos 300 metros Por encima Del otro lado De esta vicenda Y como entraremos En la nave Si está en el aire El cuerpo Me ha dado Un rifle No alas Hay un sensor De gravedad Que transporta Tropas y suministros De la nave A la superficie Así entraremos Cuando entremos En la nave Podré localizar La señal De rastreo De los implantes Neurales Del capitán Keis Ok Miren carnares Y pues bueno Ya hasta aquí Dejo esta gameplay Simplemente Carnales Chequenle Hasta donde Hemos llegado Donde ya hay Niños diabéticos Que tan mal Estamos Para que esté pasando Esto en la actualidad Chequense todo eso Porque sinceramente Si es preocupante Que en nuestra actualidad Haga niños con diabetes Ok Pues ahí nos vemos